vale, no queda muy bien pero en fin bueno, buenas tardes, me estoy peleando aquí con esta presentación que he querido hacer hoy diferente pero veo que no la he sabido hacer bien no sé ahora cómo salirme de aquí, pero en fin intentaremos, bueno, pues lo haremos así intento, a ver, ahora quería hacerlo al revés y no sabía cómo, tan fácil como tocando bien, buenas tardes a todos veo que os vais apuntando poco a poco, es muy pronto yo soy muy puntual, demasiado y esperaremos si viene más gente y si no, pues bueno, los que estemos hoy hablaremos de hoy hablaremos de de una herramienta que yo utilizo en mi trabajo y que el mismo nombre pues me dio pie a crear diferentes herramientas conjuntas para ayudar a los restaurantes bueno, a ver, vamos a esperar un poquito más buenas tardes, Musa y Vera no sé exactamente si es vuestro nombre, pero bueno, os saludo ¿vale? vamos a ver si hoy podemos hace media hora no tenía luz en mi casa y no sabía si podría hacer el directo si me tenía que ir corriendo a casa de mi hija para que me ayudara bueno, que me dejara su wifi porque claro, sin wifi no podemos transmitir así que, bien vamos a ver esperamos un minutito más si los que estáis aquí me queréis queréis empezar a hacer preguntas sobre cómo podemos ayudar a los restaurantes si eres un restaurante, cómo te puedo ayudar y si no, pues bueno luego después, al final de la charla pues podemos podéis hacerme las preguntas ¿de acuerdo? vamos a esperar un minutito más y empezaremos todos vamos muy muy justos de tiempo y a veces no no tenemos tiempo de de llegar con tantos directos en Instagram estos días y con tantas cosas por hacer y ahora que ya podemos salir se nos acumula el horario las actividades para hacer en un mismo tiempo y no tenemos más horas bueno, yo creo que vamos a empezar porque ya que estáis aquí al menos para vosotras os voy a voy a dedicaros este directo ¿de acuerdo? bueno, yo me llamo Nuria Nicolau soy consultora de restaurantes y hoy vamos a hablar sobre este método que yo he creado bueno he hecho un bloque de herramientas y las he llamado cambio por eso en mi post ponía esta palabra ¿no? pero si os habéis fijado en cada letra había un punto es decir cada letra tiene un significado todos necesitamos cambiar hoy en día después de todo lo que nos está pasando y si no cambiar como mínimo adaptarnos ¿vale? sobre todo os pediría tanto si sois clientes como si tenéis restaurantes que seamos conscientes de que tenemos que llevar las mascarillas y de que tenemos que guardar las distancias ¿de acuerdo? ya llegará el tiempo donde nos podremos volver a abrazar a besar y a todo esto ahora necesitamos distancia porque tenemos que salir de esto como sea ¿de acuerdo? bien bueno veo que ya van llegando pues vamos a empezar ¿de acuerdo? como he dicho este método que yo he creado pues se llama cambio y es para ayudar a los restaurantes a adaptarse y a mejorar todo lo que hacen sobre todo a mejorar todos lo hacemos lo mejor que sabemos seguramente pero yo si yo a estas alturas todavía estoy aprendiendo cosas nuevas yo creo que todos podemos aprender y mejorar nuestra manera de trabajar yo no había hecho un directo en mi vida yo he estado tres meses viendo directos pero no siempre pensaba madre mía yo no me atrevería a hacer esto bueno pues aquí estoy ya es el tercero cuarto que hago y tengo ya tres ya tres puestos en mi agenda hola a losa no sé cómo te llamas vale ah vale es mi alumno por favor te pido que te contactes conmigo porque necesito hablar contigo urgentemente vale por favor losa da pau no sé exactamente cómo te llamas porque no me acuerdo pero porque mi memoria me falla ¿entiendes? y no me dejaron ningún nombre tuyo apuntado en ningún sitio así que te pido por favor que te pongas en contacto conmigo porque necesito hablar contigo ¿de acuerdo? bueno continuamos bien pues como hemos dicho yo soy consultora de restaurantes es decir cuando estamos malitos nos vamos al médico y cuando un restaurante tiene problemas pues necesita un consultor eso nos tenemos que poner es decir lo tenemos que tener ya muy integrado en nuestra mente porque estamos en el siglo XXI nos vienen muchísimas cosas nuevas y una detrás de otra muy deprisa y necesitamos a alguien que nos ayude hay un dicho que dice que si te pones a correr tú solo o quieres llegar a una meta tú solo a lo mejor llegas pero si vas acompañado seguro que llegas porque en compañía al compartir todo es mucho mejor ¿de acuerdo? bueno voy a intentar tengo una presentación como veis aquí arriba un cuadrito que pone comunicación no sé si si voy a saberlo hacer bien voy a ver si ahora bueno pues yo ahora me voy a ver más pequeñita para no estar aquí en presencia y voy a poneros mi presentación a ver si he sabido hacerlo al menos divertido la primera palabra es comunicación yo ya la tapo he calculado mal veis como soy como he empezado ahora veis como todo se puede llegar a perfeccionar pues para que veáis necesito formación yo también ¿de acuerdo? entonces la primera palabra la primera letra de la palabra cambio es la C de comunicación la comunicación la necesitamos para saber qué nos dicen para saber para que los demás sepan lo que nosotros decimos genera confianza porque si tú llegas a un sitio le preguntas algo a alguien y te entienden pues tú dices mira ves aquí me han entendido vengo de otro sitio que no sabían de qué hablaba y aquí pues sí entonces te sientes en confianza y te quieres quedar y quieres ver a ver qué pasa después de que te han entendido por primera vez ¿no? ayuda a todo el equipo a que empaticen con los clientes lo que estoy explicando y entonces pues si no nos comunicamos bien ¿qué pasa? pues no nos entendemos cocina y sala pues hay cruces en los que puede haber pues por ejemplo no sé se ha pedido un plato de un menú de una mesa de la mesa 4 y no llegan y no puedes sacar el resto de platos de los demás comensales porque el plato 3 no sale porque no os habéis comunicado bien mil cosas ¿de acuerdo? gracias Veralidas Studio por darme los tamaños de las stories muy amable ¿veis? ya está estamos aprendiendo continuamente y si es que esto la verdad nos tenemos que adaptar a estos tiempos porque esto es terrible es terrible va a una velocidad brutal bueno pues como os estaba diciendo la comunicación ¿por qué es importante? porque también a ver nosotros tenemos ahora no tenemos cartas tienen que ser digitales o volver a las antiguas usanzas que había antiguamente donde te cantaban la carta venía el camarero y como se la sabía de memoria te decía mire hoy tenemos esto, esto, esto vale entonces si hoy no sabemos hacerlo bien si no nos aprendemos las cosas de memoria y vosotros diréis Jony pues de memoria no puede ser porque claro hoy en día llevamos muchísimas más cosas en la cabeza que antes para eso tenemos cartas digitales utilicemos las cartas digitales utilicemos los QRs que son más sencillos todavía el cliente viene siempre con su móvil porque el móvil y el cliente van siempre juntos eso lo tenemos que tener claro y entonces tenemos que hacer que la comunicación del restaurante llegue a nuestro cliente ya no solamente la del personal sino la del restaurante es decir tenemos que estar digitalizados tenemos que tener una web como Dios manda tenemos que tener nuestras redes sociales al día saber qué ponemos en las redes sociales para que llegue al cliente acordaros del teléfono de las direcciones muchas veces buscamos un restaurante sabemos el nombre y llega el momento que lo encuentra Google y resulta que no tiene teléfono el perfil de Google es importante porque por ahí es donde empezamos a buscar ¿de acuerdo? entonces esto hay que trabajarlo muy bien por eso os digo que necesitáis ayuda porque bastante tendréis diréis bueno esta mujer aquí nos está explicando muchas cosas pero bastante tengo yo con saber lo que tengo que comprarle al proveedor el alquiler que lo tengo que gestionar los bancos el tal el cual bueno hay mil cosas yo sé que hay mil cosas por lo tanto por eso os digo que necesitáis ayuda de un consultor para que os ayude a gestionar todo esto ¿de acuerdo? entonces la parte de la comunicación es muy amplia bueno todas las partes son muy amplias ya lo veréis pero vamos a hacer pues un repaso así general ¿de acuerdo? ahora voy a ver cómo paso al siguiente a ver ah mira que bien este es más grande bueno pues bien esta es tan grande que no se ve estupendo bueno esta es atención al cliente no sé por qué no se ve bueno pues nada ahora bueno es igual vamos a seguir no quiero ponerme nerviosa porque si no no terminaré entonces la segunda palabra la segunda letra es la A de atención al cliente lo primero que tenemos que hacer es sonreírle al cliente podremos tener mal día pero el cliente seguro que lo tiene peor o no tampoco tiene nadie culpa entonces ¿qué haces? tu mejor herramienta es tu actitud tu sonrisa y tu aspecto ¿de acuerdo? después viene el resto si tú tienes una sonrisa de estupenda y recibes al cliente con una buena actitud y vas correctamente vestido el resto viene solo ¿vale? seguro que bueno yo me yo me yo me yo me estoy refiriendo ahora mismo por ejemplo a los chiringuitos vamos a ver los chiringuitos ¿no? el personal del chiringuito que puede ir de cualquier manera yo creo que no cada uno necesitamos tener nuestro uniforme es decir de donde estemos si estamos en un chiringuito pues bueno pues unas bermudas si es un chico unas bermudas chanclas ¿por qué no? pero entonces debemos que llevar los pies bien arreglados ir correctos afeitados limpios si no planchados sí que la ropa al menos no esté arrugadísima ¿eh? porque estamos en la playa y se nos pueden permitir algunas concesiones pero no todas ¿eh? no por estar en la playa en un chiringuito tenemos que llevar cara de sueño y no estar afeitados si somos unos chicos y las chicas pues no ir arregladas no hace falta un gran maquillaje pero sí una cosita que alegre esa cara que viene de trabajar o viene de de que ha venido de fiesta que es muy normal en verano ¿de acuerdo? pero tenemos que tener esa cara de salud estupenda hola Roberto ¿qué tal? bueno pues la sonrisa ¿eh? como hemos dicho y la actitud es lo primero para hacer una buena atención al cliente necesitamos fidelizarlo hoy tenemos muchísima más competencia de la que teníamos antes tenemos que pensar que somos menos clientes para los mismos restaurantes porque no tenemos la gente que tenemos de afuera entonces ahora pues tenemos que luchar un poquito más ¿eh? bueno esto yo creo que el profesional de la restauración lo sabe hacer muy bien pero con ayuda lo hará mejor ¿vale? entonces por eso os digo que necesitáis la ayuda de un consultor para que os ayude pues a reorganizar vuestra carta porque tenéis el 50% del aforo y necesitáis reorganizar la carta es igual que sea de tapas que sea un menú que sea carta normal lo que sea necesitáis reducirla para reducir también los gastos ahora es importante que miremos todos los gastos que se nos pueden escapar todo el dinerito que se nos puede escapar por cualquier sitio hay que intentar que no se vaya ¿de acuerdo? y si para ello hay que reducir la carta porque también reduciremos los clientes y reduciremos el personal en cocina habrá menos y en sala también entonces no podemos dar el mismo servicio la misma atención por tanto es mucho mejor que hagamos un cambio que lo primero que tenemos que hacer antes de hacer este cambio es sentarnos pensar qué vamos a hacer si lo que estamos haciendo nos puede servir o no nos puede servir si nos va a ser rentable o no nos va a ser rentable y tirar para adelante tenemos que tirar para adelante entonces vamos a ver si se pasa la siguiente la siguiente página bien bueno esta ha sido diferente hoy lo voy a hacer fatal pero me da igual mirad he aprendido que se aprende que se aprende poco a poco y así os doy ejemplo a vosotros así veis que hay que formarse así veis que hay que prepararse y que si nos equivocamos y lo hacemos con todo el cariño no pasa nada nos lo van a perdonar a mí me lo están perdonando me están dando corazones y ánimos para que siga adelante bueno la otra letra es la M de mejorar la experiencia de consumo aquí os he puesto una foto así en un poco completita de un café cómo se sirven los cafés hoy en día vosotros diréis y esto qué es bueno tenemos que mejorar la experiencia es decir si nosotros tenemos una tapa que es somos un bar del barrio con todo el respeto porque son para mí los mejores y viene un cliente y quiere su cervecita y su plato de patatas fritas bueno pues hoy le vamos a poner las patatas fritas de otra manera le vamos a servir unas patatas fritas con un poquito de pimentón y un poquito de zumo de limón y él dirá uy y esto le puede gustar o no le puede gustar eso también pero él verá que nos hemos esforzado que hemos pensado que hemos estado pendiente de que cuando él venga por sus patatas y su cerveza se la pongamos de una manera distinta eso le añade valor ¿de acuerdo? eso le añade el cliente se queda como diciendo este hombre es que ha estado pensando en mí o esta mujer ha estado pensando en mí todo el día esperándome entonces eso es una bienvenida el servirle el café de otra manera ya que aprovecho la foto ¿no? pues ¿por qué no? ¿por qué no ponemos pues un azucarillo distinto o un plato distinto o le expliquemos que tenemos un café diferente que hemos comprado un café de otra que viene de otro sitio mil cosas ¿de acuerdo? se pueden hacer mil cosas pero para ello hay que sentarse coger papel y lápiz y ponerse a pensar y apuntar y a coger acción porque si no no llegaremos ¿de acuerdo? y como he dicho vuelvo a repetir con ayuda siempre mejor pasamos a la B de branding ¿el branding qué es? bueno pues el branding es la imagen de vuestro restaurante la imagen la compone todo lo que es el restaurante es decir desde que el cliente llega a la esquina de enfrente y empieza a ver vuestra fachada vuestra terraza vuestros camareros cómo van vestidos qué actitud tienen cómo se comportan porque la comunicación que hemos dicho al principio hay una comunicación que se llama no verbal que son las posturas las que ponemos a veces las caras que ponemos a veces que como pensamos que no nos escuchan pues decimos va este nos ha enterado pero sí el cliente percibe tu mal humor o percibe tu falta de ganas y esto no lo podemos permitir ¿de acuerdo? entonces tenemos que cuidar la imagen del restaurante al máximo tener pues bueno si no tenemos dinero para invertir en una decoración pero sí que podemos darle una mano de pintura y arreglar no sé con tres plantitas cualquier cosa a veces es cuestión de ponerse a pensar ¿vale? bueno vamos a seguir al siguiente que ahora viene el mejor de todos sé que aquí hay un oyente que le va a encantar ver la palabra e inteligencia emocional porque estamos en el siglo XXI como dices tú Roberto y tenemos que adaptarnos y actualizarnos y sobre todo después de todo lo que está pasando tenemos que cuidar nuestra inteligencia emocional nuestras emociones tenemos que no tenemos que dejar que nos que nos invadan que que tomen posesión de nuestra persona ¿vale? ya sabéis que los miedos y las frustraciones acaban con cualquiera ¿de acuerdo? entonces no debemos dejar que esto ocurra para esto hay que trabajarlo hay que trabajarlo quizás primero en gerencia y luego el equipo y luego todos juntos todos juntos tenemos que hacer que el restaurante tire para adelante entre todos porque si no estamos todos no podemos el gerente sin el camarero no puede y el camarero solo sin el gerente tampoco el cocinero sin los camareros que le sirvan los platos que le está cocinando tampoco es decir somos un equipo y este equipo tiene que estar como todos los equipos vosotros ya veis los equipos de fútbol que ahora empieza hoy el fútbol otra vez ¿qué pasa? bueno el entrenador les hace coaching les hace de todo y vosotros diréis bueno si para meter un gol ¿para qué tienen que estar haciendo coaching? pues sí porque si el futbolista está equilibrado pues no se dejará llevar por los nervios de la situación de un derbi como el de hoy por ejemplo y entonces estará más centrado en marcar ese gol pues en el restaurante pasa exactamente lo mismo si de repente se nos viene al restaurante y no somos capaces de gestionar que se nos viene de golpe o que nos mire mirad hoy se me ha ido la luz hace media hora y yo quería morirme y he pensado no párate a ver vamos a pensar qué se puede hacer he cogido todos los trastos y los he metido en una bolsa y he intentado irme de mi casa pero no podía salir por el garaje porque no había luz entonces he pensado bueno pues que me vengan a buscar me voy a casa de mi hija que ya tiene luz tiene wifi y podré hacer el directo porque si no es como os aviso de que no hay directo diríais mira esa señora no se ha presentado qué mal bueno mientras estaba pensando todo esto al final ha venido la luz como comprenderéis yo el estado anímico pues lo tengo un poco alterado esta tarde intento que no se note y he intentado pues como he estado trabajando mi inteligencia emocional he intentado pues suplirlo con todas las ideas que me han venido a la cabeza decir pues ponte esto ponte lo otro haz esto haz lo otro pero el directo hay que hacerlo por lo tanto en el restaurante nos tiene que pasar lo mismo por mucho que se nos complique la vida incluso que se nos vaya la luz nos quedamos claro si os estoy diciendo que os digitalicéis el restaurante al máximo y se va la luz nos quedamos sin nada entonces tenemos que prever que eso pueda pasar y si pasa tenemos que tener un plan B siempre utilizarlo solo en emergencias pero tenemos que tener un plan B no tenemos que dejar como me ha pasado a mí que digo bueno ahora no tengo luz y ahora que hago enseguida he intentado solucionármelo en un restaurante es más complicado pero por eso hay que hacerlo antes de que ocurra si lo tenemos previsto antes de que ocurra lo solucionaremos todo de acuerdo así que por favor esto sí que este punto sí que querría yo que os que os interesara más que los otros todos son importantes y todos van en el mismo pack pero este es muy necesario porque te ayuda a que puedas hacer el resto de acuerdo sin tener una inteligencia emocional equilibrada y bien trabajada el resto será muy difícil que se tire para adelante de acuerdo bueno voy a ver si paso al final de la organización la O de cambio la organización también podría estar toda la tarde hablando son todos puntos muy amplios por eso os digo que os he dado nada más que una pincelada otro día quizás los pueda dar de uno en uno porque la tela es para para esto y para más para una hora y para más bien la organización tenemos que estar organizados todos no solo el gerente todos tenemos que saber a qué hora vienen a traernos los productos los proveedores tenemos que saber cuándo tenemos que empezar el servicio tenemos que saber qué tenemos que hacer antes del servicio tener preparado qué no tener preparado revisar cámaras todo esto necesita de organización y de otra palabra que también empieza por O que son las operaciones que se tienen que tener por escrito a ver cuando cuando se aprende a conducir como he dicho antes te dan tú te sacas el carnet te dan el carnet y ya tienes las llaves del coche y ya estás dentro del coche y dices bueno ¿y ahora qué hago? he estado seis meses aprendiendo y resulta que todavía no sé porque no sabes entonces ¿qué pasa? que necesitas repasar necesitas tener el manual delante para bueno ahora este ahora lo otro la primera marcha la segunda todo con el trabajo del restaurante pasa exactamente lo mismo si lo tenemos por escrito aprenderemos poco a poco y una vez lo tengamos integrado ¿qué pasa? que una vez ya llevas seis meses conduciendo o tres ya sabes conducir sin pensar a lo mejor yo muchas veces me ha pasado que he llegado a casa y he pensado no sé si he pasado por algún semáforo en rojo y me lo he saltado porque vas en automático completamente entonces al final si tú te aprendes las cosas bien al final ya trabajas en automático y lo haces bien ¿de acuerdo? y si algún día si te olvida algo tienes el manual para poderlo consultar no es eso de decir todo el día no voy a estar con la libretita y con el papelito ahora que sepáis que las nuevas tecnologías nos ayudan también en este punto porque hay muchísimos programas ya que viene integrado ya todo esto vienen integrados los checklists de trabajo y entonces cada trabajador lo puede llevar en el móvil y lo puede consultar fácilmente no es necesario que vaya a buscar ningún manual ni nada bueno pues he llegado hasta aquí al final he conseguido terminar yo creía que no terminaba hoy ni que no empezaba sin la luz y muchas gracias espero que si tenéis alguna pregunta cuidado con los lavados de cara voy a repasar todo lo que me habéis estado diciendo porque he estado muy concentrada sin poder mirar cuidado con los lavados de cara no sé no sé a qué te refieres heladería alboraya de Madrid me parece que eres ¿verdad? tengo referencias tuyas es que yo soy heladera y tengo una clienta que creo que te ha dicho que me escuches ¿a qué te refieres con los cuidados con los lavados de cara? si me lo puedes preguntar te lo podré contestar porque no lo entiendo ¿de acuerdo? y no sé si hay todos son saludos gracias por saludarme y por estar aquí aguantando mi rollo Cocinando Cooking Web bienvenido o bienvenida bueno pues muchas gracias si ya sabéis que tenéis que os podéis se refería al branding ah bueno no sé exactamente aunque ya me lo he imaginado que un lavado de cara de un restaurante de un local es ¿a qué te refieres con el cuidado a que sea demasiado quizás se puede referir a que sea demasiado no me sale la palabra bueno a que sea demasiado diferente a lo que tú eres no por eso necesitáis de profesionales de consultores yo soy asesora de imagen además y al momento de hacer una reforma exacto ya te entiendo porque yo he hecho unas cuantas yo he estado 30 años trabajando en la empresa familiar y me tocó reformar todo el negocio todo desde eran 5 locales y un almacén todo lo tuve que hacer nuevo entonces sea lo que se refiere hay que tener mucho cuidado con las reformas tiene muchísima razón porque los arquitectos antiguamente hoy en día espero que estén más preparados espero que no se me enfade ninguno si me oye pero sí que es verdad que no tienen en cuenta los ritmos de trabajo ¿de acuerdo? no tienen en cuenta esto entonces por eso siempre digo que hay que trabajar conjuntamente tanto es si es un arquitecto como si es un pintor como si es el cocinero como si es un proveedor no tenemos que trabajar en conjunto tú tienes que pedirle a tu proveedor o a tu arquitecto o a tu decorador lo que tú quieres no que te haga él algo y luego cuando te lo presentan dices esto esto no soy yo lo primero cuando no te gusta una cosa es porque no refleja tus valores y no refleja tu esencia ¿vale? ni en colores ni en formas y sobre todo en espacios hay espacios muy pequeños las heladerías por ejemplo son muy pequeñas suelen ser pequeñas entonces hay un ritmo muy frenético de paso de los compañeros trabajando porque tienes que ir muy corriendo es un producto que se vende muy ágil y muy deprisa no como un restaurante que te sientas y entonces pues necesitas tener espacio para pasar porque a veces no se piensa que haya espacio para pasar quieres una barra de tanto por ancho y luego nos hemos quedado sin pasillo para pasar y como esto mil cosas entonces a lo mejor se ponen colores que luego molestan hay que pensar qué colores ponemos porque la persona que está ocho o diez horas trabajando allí hay que saber qué le ponemos que sea cálido aunque sea una heladería no hay que hacerla fría antiguamente se hacían todas de color blanco de baldosines blancos y cristal para que representara el frío del helado pero yo creo que no que hay que hacerlas un poco cálidas que sea acogedor que sea un sitio acogedor porque aunque te vayas a tomar un helado rápidamente o una horchata pues tiene que ser acogedora igual el sitio si el entorno es acogedor el trabajador también se vuelve acogedor es decir todo es un pack todo es un paquete va todo junto por eso es muy necesario que os dejéis aconsejar por los profesionales que sean buenos y que sepan lo que hacen ver referencias de sus trabajos anteriores y trabajar con ellos no dejéis que trabajen solos porque no es su responsabilidad es la responsabilidad de los dos ¿de acuerdo? porque a lo mejor vosotros no sabéis transmitirle lo que queréis y él a lo mejor no sabe entender lo que queréis no os escucha el oír y escuchar que hemos dicho al principio es importante la comunicación por eso he hecho hincapié y es la primera palabra que he utilizado si no nos entendemos bien la cosa no va a funcionar bueno espero que te haya respondido y si no es así pues contacta contacta conmigo que te responderé con con todo lo que yo sepa que te pueda ayudar pues lo haré porque de helado sé un poco de heladería sé un poco de restaurante sé menos aunque he tenido solo uno pero estoy continuamente dentro de ellos es decir ah una cosa que no os he explicado cuando hago yo esto esto cuando voy a trabajar con el cliente lo primero que hago bueno primero me contratan y lo primero que hago es irme a su restaurante sin que nadie sepa hago de de cliente misterioso vale entonces como nadie sabe quién soy pues yo paso bastante desapercibida y empiezo a pedir una señora que va sola bueno pues como voy sola a veces no me hacen tanto caso como si vamos más entonces ahí empiezo yo a apuntar empiezo a mentalmente mi checklist a puntuar todos los puntos que están mal en una heladería igual si yo entro y no hay nadie que me atienda y tengo que esperar a que salga alguien porque se ha ido dentro o porque está sentado que suele pasar porque ya os lo digo he tenido 5 heladerías durante 30 años y sé lo que es entonces en el restaurante pasa lo mismo a lo mejor están todos hablando en el almacén y como no es hora de que entre nadie y yo soy muy puntual y llego a la 1 de los 5 pues los cojo infragantis y entonces a partir de ahí voy apuntando todo lo que yo veo a lo mejor no es tan grave como el jefe se cree o es más grave de lo que el jefe se cree pueden haber las dos cosas no he explicado este punto que creo que es importante porque es el comienzo de toda la consultoría que hago yo hago como una radiografía un escáner completo es decir no me meto en la cocina pero si me hago la loca porque me he perdido y veo que está en según qué sitios pues igual ay estaba buscando el baño y me he metido aquí dentro no es la primera vez que lo hago entonces veo si está muy desastrado si está muy sucio cómo están los baños cómo está el almacén es más difícil que me pueda meter en los almacenes pero bueno viendo la parte de fuera la barra de por detrás y parte de los baños y aún allá se hace la idea de cómo puede encontrar el resto entonces a partir de ahí yo aconsejo que busquéis un consultor de restaurantes que os ayude a organizaros porque ahora estamos en un momento de bueno de frustración y ansiedad total porque con todo lo que está pasando nos falta dinero para pagar facturas tenemos unos empleados que no sabemos qué hacer con ellos porque no tenemos tanto trabajo es decir tenemos problemas muy graves muy graves por lo tanto yo aquí muy sonriente pero los problemas son muy graves y hay que tener valor para afrontar esta situación si lo hacemos acompañados muy bien se me olvidaba lo más importante es que de verdad estoy súper mal hoy esto de la luz me ha fundido los plomos los míos también bueno lo más importante que os quería decir aparte de todo esto es que durante todo este mes es decir desde el día 11 de junio al 11 de julio durante un mes entero voy a regalar mi consultoría es decir la primera visita mi primera consultoría va a ser gratuita para los que me quieran contratar que sepan que les voy a ayudar en todo lo que pueda ¿de acuerdo? apuntaros conectar conmigo tengo en mi perfil de instagram está mi teléfono y si no os enviáis por mensaje y yo estaré pendiente de todos los que queráis que os ayude si estáis lejos yo vivo en barcelona pero si estáis lejos pues por skype podemos hablar lo podemos arreglar ¿vale? seguro que si no en todo en muchas cosas sí que os podré ayudar ¿de acuerdo? y no hay cosas que más feliz me haga que poder ayudar a los demás ¿de acuerdo? por tanto espero que la semana que viene volváis a estar conmigo a las 5 de la tarde que estaremos con una persona que es especialista en redes sociales que es muy importante que las tengáis bien trabajadas y que sepáis cómo hacerlo y que sepáis distinguir y poder contratar a la persona adecuada que tampoco es fácil tampoco es fácil saber quién te puede llevar a las redes sociales bien yo a día de hoy he pasado por tres manos y todavía no sé quién me las va a llevar de momento lo estoy haciendo yo solita estoy aprendiendo me estoy formando y con todos los que me están ayudando que son muchos les agradezco desde aquí toda la ayuda y os digo formaros por favor y dejaros ayudar y si sabéis un poco de qué va claro es que ¿qué pasa? tú sabes si eres cocinero vamos a poner un ejemplo eres un buen cocinero si tienes que contratar a otro cocinero sabrás cómo hacerlo ¿de acuerdo? porque dominas dominas el oficio claro cuando no dominamos el oficio pues a veces se nos cuelan personas que a lo mejor con buena voluntad quieren ofrecernos su ayuda o su expertiz y no es el suficiente porque les falta actitud les falta a lo mejor ser más profesionales ¿a qué me refiero a ser más profesionales? no me refiero a saber de la herramienta en la que tú trabajas sino a ser serio a que si te comprometes te comprometes así das la palabra das la palabra a lo mejor no cobras pero tú tienes que quedar bien eso me lo enseñó mi padre desde muy pequeñita y siempre me dijo que jamás nadie te diga esto lo has hecho mal lo has hecho mal ¿no? y la verdad para mí eso fue una lección muy importante a lo mejor pues un cliente no te paga pero tú estás tranquilo o tranquila de que tú le has dado lo mejor de ti ¿de acuerdo? entonces la conciencia de la otra persona es la que tiene que estar mal no la tuya por lo tanto tenemos que ser profesionales en este aspecto si no la verdad aquí gracias la persona que se ha añadido ahora que es una experta en Instagram Remarketing gracias por estar aquí ella es una gran profesional no la puedo contratar porque todavía no puedo pero en cuanto pueda seguramente que entre ella o la de platogonistas que también es otra chica encantadora y que se les ve que son grandes profesionales y que te dan confianza que es lo que hemos dicho antes si no generamos confianza el cliente no nos va a contratar ¿vale? entonces esto lo tenemos que trabajar mucho ¿de acuerdo? da igual si vendemos un plato de comida como si vendemos helados como si vendemos servicios de redes sociales o yo que vendo mi expertise como profesional en consultora de restaurantes bueno pues muchísimas gracias gracias por haber estado conmigo la semana que viene no os olvidéis que volveremos a estar aquí a las 5 de la tarde con un profesional el jueves que viene estaré acompañada será menos complicado para mí porque el que hablará será el invitado ¿de acuerdo? tan pronto pueda si no hoy mañana ya empezaré a poner la difusión del próximo programa y de qué vamos a hablar para que estéis todos atentos y hagáis preguntas ¿vale? y os podamos ayudar a todos bueno pues muchísimas gracias y nos vemos el jueves ¿de acuerdo? a las 5 de la tarde venga gracias a todos y nos vemos Gracias.